Buenas tardes, soy la alumna Brittany Guamán de la Institución Educativa de los Educadores, que es un colegio de triunfadores. Hoy yo estoy orgullosa de ser peruana. Y yo voy a hacer mi poema porque vamos a celebrar nuestros 199 años de libertad. Por eso yo voy a recitar este hermoso poema que se llama Perú en Alto. El autor es Alejandro Romualdo. Según mi modo de sentir el fuego, soy del amor. Sencillamente ardiendo, según mi modo de sufrir, el mundo. Soy del Perú, sencillamente siendo. Tierra del sol, marcada con negro vivo, llorando sangre por los poros. Luz, sombra a media luz del bien. A media noche del día por venir, yo estoy contigo. Golpe, furia, Perú, todo es lo mismo. Saber ciencia incierta de todo. Buscando a media luz otro destino. Con todo el cielo encima de los hombros. Por eso yo quiero alzarte, recibirte. Con besos abiertos, junto a la luz, ardiendo de alegría. Muchísimas gracias. ¡Vive el Perú!